Gracias. Prefiero un poco la modalidad predicador, sobre todo porque con los cerca de 40 grados que tenemos y a esta hora, por lo menos si me muevo no se van a dormir. Puede que no sea tan interesante lo que tengo para decir, pero por lo menos van a haber alguien que se mueve, entonces eso me puedo sacar el saco. Gracias, gracias por autorizarme. Gracias. Creo que en la exposición de Soledad hubo una frase que me pareció reveladora y que fue que estamos pasando de los buscadores a las personas que son las mallas relacionales de los datos. ¿Era así, Soledad, la frase? Me parece una descripción muy interesante del tema que venimos a hablar. Creo que una pequeña introducción a la historia de la organización que represento de Poder Ciudadano, también va a ayudar a entender el tipo de transición en la que estamos. Poder Ciudadano empezó a trabajar hace 22 años en plena transición a la democracia argentina. Veníamos de los juicios a las juntas militares por violaciones masivas de derechos humanos, estábamos por pasar del primer gobierno democrático al segundo y empezó a preocupar el tema de la calidad de la democracia y de la transparencia. En ese momento, en ese momento de la transición, el rol de la sociedad civil también se estaba transformando y había pasado del reclamo contra las violaciones de derechos humanos de la década del 70 a un reclamo de calidad de las instituciones y de transparencia en la gestión pública. Esto hace ya más de 20 años. En el camino, las organizaciones que nos dedicamos a la transparencia, la red de transparencia internacional, fue evolucionando en distintas perspectivas acerca del problema. Y como muchas veces pasa, hay un viejo cuento oriental, creo que turco, que dice que va un hombre caminando por la calle y se encuentra a su vecino en cuatro patas buscando algo en la vereda de noche. Y le dice, ¿qué se te perdió? Se me perdió la llave de casa, no la encuentro. Y dice, ¿y dónde se te perdió? En la vereda de enfrente. Y entonces, ¿por qué la estás buscando acá? Porque acá hay luz y enfrente no hay luz. Entonces, muchas veces en la sociedad civil nos pasa eso. Buscamos, es bueno, muchas veces buscamos donde creemos que está iluminado y no donde está el problema. Y a veces nuestras transiciones son hasta que nos damos cuenta que estamos buscando en el lugar equivocado. Y creo que estamos asistiendo a un momento en donde estamos por cruzar de vereda. El paradigma de la transparencia del siglo XX, si se quiere, o de la década del 90, que fue, digamos, el momento de desarrollo, era un paradigma que tenía cierta idea de vanguardismo, podríamos decir, para usar términos viejos de ideologías del siglo XX. Esta idea del vanguardismo era una organización que tiene capacidad de generar conocimiento, conocimiento sobre la administración pública, digamos, y a partir de ese conocimiento iluminar los focos de corrupción o de falta de transparencia y con eso tratar de generar cambios, movilizar a la opinión pública, condicionar a los actores políticos. Estas mallas relacionales de datos que ahora pueden ser los individuos tienen más que ver con una nueva posibilidad para las organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a la transparencia. Es decir, esta idea de los datos abiertos, esta idea de que la información pública no solamente tiene que publicarse, sino que se tiene que publicar de un modo tal que esté abierto para que lo pueda leer cualquier programa o cualquier máquina, para que se lo pueda cruzar con otros datos, para que se puedan generar visualizaciones. Todas estas condiciones que tienen los datos abiertos cambian el rol de las organizaciones que nos dedicamos a la información pública y cambian el rol de los ciudadanos. Por eso me gustó tanto la frase, porque la idea vanguardista anterior de que hay una organización que elabora el conocimiento y se lo da a los ciudadanos y los ilumina acerca de los problemas que hay en la administración pública, desaparece en beneficio de un nuevo paradigma en el cual la organización de transparencia lo que hace es facilitar el acceso a estos datos abiertos, pero son los individuos, las organizaciones sociales, las organizaciones de base, las que tienen la posibilidad de usar esos datos cruzando distintas informaciones que pueden venir de distintas fuentes. La experiencia que hemos tenido en Poder Ciudadano en los últimos... Yo diría, tenemos experiencias... Yo estoy solamente hace dos años en Poder Ciudadano, pero tenemos experiencias en este sentido, yo diría, de casi siete u ocho años, donde se empezaron a hacer cosas en este sentido sin saber todavía qué era lo que se estaba haciendo, y que fueron evolucionando de acciones de incidencia más tradicionales, de búsqueda de datos en la administración pública para generar un libro, un paper, una presentación en donde se mostraran indicadores preocupantes sobre la transparencia en determinados bolsones de la administración pública, hacia programas cada vez más cercanos a brindar datos abiertos para que sean utilizados y reutilizados por los ciudadanos, especialmente por el periodismo, al principio el primer actor, el primer aliado en este tipo de cosas es el periodismo, pero después también por grupos sociales específicos, por grupos sociales interesados en temas de políticas sociales, o por grupos empresarios relacionados con temas de provisión de bienes y servicios al Estado. Entonces, se fue pasando de esta idea de que estaba en nosotros generar conocimiento experto, a que estaba en nosotros la responsabilidad de ayudar a acceder a los datos abiertos, y después a que esos datos abiertos fueran usados por distintos actores, más allá de nuestra estrategia. O sea, ya no dependía de nuestras decisiones estratégicas que era lo que se iba a hacer con esos datos. Les cuento brevemente tres o cuatro experiencias que hemos tenido y cómo fue evolucionando. La primera experiencia que hizo Poder Ciudadano empezó hace, yo creo que, por lo menos cinco o seis años, y está relacionada con un tema que en Argentina es clave para la transparencia, y también, hasta cierto punto, para la libertad de expresión, que es el gasto en publicidad gubernamental, en publicidad oficial. Como ustedes se imaginan, cómo gasta el dinero un gobierno en la contratación de espacios publicitarios, genera, por un lado, la posibilidad de la propaganda política del gobierno, y por otro lado, la posibilidad de generar alineamientos políticos ideológicos de los medios de comunicación en función de cómo se distribuye una caja bastante importante presupuestaria, como es la de publicidad oficial. Hace, yo creo que seis o siete años, se empezó a pedir, formalmente, a través de, inicialmente, todavía sin normativa de acceso a la información, después con una normativa administrativa, que es la única que hay en este momento en la Argentina, un decreto presidencial, se empezó a pedir información a la administración pública sobre las contrataciones de espacios publicitarios. Sin saber que todavía ni se usaba el término datos abiertos, efectivamente, esta información se obtenía en formato abierto y se publicaba en una base de datos que está accesible en nuestra página web y que permitía el análisis por parte de los ciudadanos a través de ciertas categorías. De hecho, nosotros recibíamos la información en formato abierto y, de cierta manera, con esta base de datos, lo cerrábamos a ciertas variantes de cruces de información. Básicamente porque no sabíamos las posibilidades que tenía el esquema de datos abiertos. Pero cuando empezamos a ver las posibilidades que tenía el esquema de datos abiertos, fue cuando el gobierno se dio cuenta que eso no era algo bueno para sus niveles de discrecionalidad y comenzaron a cambiar el formato en el que nos daban la información. El que era el jefe de gabinete en aquel momento es un hombre que no es muy amigo de la transparencia, pero hay que reconocer que tiene sentido del humor. Entonces, en 2010 o en 2009, cuando le pedimos la información, nos la envió en un formato de... No en un formato, en un soporte de floppy disk. ¿Los grandotes? O sea, había que salir a buscar alguna máquina que tuviera todavía floppy disk para leer eso. Y después de eso, empezó a entregarnos la información en unas planillas de PDF que no permitían cruzar los datos. Digamos, estaba ordenada simplemente cuánto gastaba cada semestre, cada organismo público en publicidad oficial, por un lado en una planilla y en otra planilla, cuáles eran los medios a los que el conjunto del Estado Nacional les compraba espacios publicitarios. Con lo cual, el cruce de información era imposible y es un PDF en imagen. Que no solamente es así, sino que además tiene muy claro quién se lo está pidiendo y si ustedes entran al sitio de la jefatura de gabinete donde están posteados estas planillas, van a ver que arriba dice información solicitada por el señor Hernán Charosky. O sea, tiene muy claro quién le manda cartitas pidiendo la información y lo pone públicamente. Entonces, ahí vamos viendo cómo la relación entre la organización de la sociedad civil y el gobierno en función de los datos va cambiando. Nosotros empezamos a pedir los datos para mostrar que había un problema en cómo se distribuía el gasto en publicidad oficial. Cuando empezamos a cambiar de idea en cuanto a para qué queríamos la información era, no vamos a decir nosotros, originalmente hacíamos un informe sobre cómo se gastaba. Y entonces eso generaba polémica porque algunos medios decían que nosotros calculábamos mal, otros medios decían que calculábamos bien. Entonces lo que empezamos a decir fue, dejemos de hacer informes y publiquemos los datos. Y que cada medio de comunicación haga su análisis y que lo discutan entre ellos. Que nuestra responsabilidad sea la de facilitar los datos. Cuando empezamos a pasar hacia ese paradigma, es el mismo momento en el cual desde el gobierno empiezan a bloquear la posibilidad de que esos datos sean analizables. Y el modo en el cual hoy se publican esos datos son completamente inanalizables. Eso lo que nos generó fue la idea de que es necesario buscar quiénes son los usuarios de la información, quiénes son los que pueden potenciar los efectos de transparencia. Una sola organización no puede ser, tienen que ser estas mallas relacionales. Y estas mallas relacionales incluyen a los medios de comunicación, por supuesto, incluyen a la academia que tiene por función el análisis de información, pero también incluyen a los sectores sociales que son afectados por las políticas públicas. Desde los propios medios de comunicación que son afectados por cuál es la política de compras y contrataciones de espacios publicitarios, hasta los sectores sociales beneficiarios de subsidios de desempleo o de vivienda social, todos son afectados por el modo en el cual se maneja la información pública sobre las políticas que los afectan. Entonces, estas mallas relacionales, creemos nosotros, tienen que incluir a estos actores que son afectados por las políticas públicas. Y durante los últimos dos años venimos desarrollando consistentemente pedidos de información y publicación online, y en los casos en que es posible, en formato de datos abiertos, y compartiendo esa información a través de talleres en donde trabajamos sobre esos datos, pero también a través de convocatorias al uso de esa información a través de redes sociales, para que estas mallas relacionales vayan usando esta información y generando estas mallas, los efectos de transparencia, y no que se tenga la expectativa de que la organización, entre comillas, vanguardista, produzca la revolución de la transparencia. Así que, digo, supongo que se me está acabando el tiempo. Un minuto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.